En entrevista para MBM Televisión, el director general del Instituto Estatal de Protección Civil de Oaxaca, Felipe Reina Romero, explicó que durante la temporada decembrina, la institución que preside mantendrá un operativo de vigilancia constante en las costas oaxaqueñas, esto derivado de la gran afluencia de turistas locales, nacionales y extranjeros que arriban a Huatulco y Puerto Escondido. Tenemos una ocupación hotelera de prácticamente el 80%, se va a incrementar seguramente los próximos días hasta el 27, 28 de este mes, después desciende un poco para volverse a incrementar el fin de año. Y por lo que se relaciona a Puerto Escondido, me acaba de informar el delegado que su apreciación, según los datos que ha obtenido de los mismos hoteleros, es que ya se lleva una ocupación de aproximadamente el 60% de los hoteles, sigue llegando gente, bastante gente a través de vía aérea y a través de vía carretera. Reina Romero explicó que cuerpos de seguridad vial estatal y municipal mantienen operativos continuos en las principales carreteras costeras, en tanto que personal de protección civil resguarda las playas principales. Y nosotros en las playas, precisamente muy relacionados con la marina, para efecto de que los salvavidas estén muy al tanto. Ahorita tenemos una temperatura entre 25 y 28 grados en estos dos puertos, y yo creo que es una temperatura excelente para estar disfrutando de estas celebraciones de fin de año. El director añadió que la temperatura en las playas de Huatulco y Puerto Escondido es favorable, ante ello extendió la invitación al público en general para visitar el estado de Oaxaca, no sin antes tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes. No meterse a las playas en estado de ebriedad, que es muy peligroso, que sus pertenencias estén a buen resguardo, porque bueno, pues normalmente cuando hay este tipo de celebraciones, los amantes de lo ajeno también hacen su aparición en esos lugares, que no se encuentren en lugares desolados, que estén siempre en lugares en donde haya gente, y que para cualquier auxilio recurran a las autoridades que van a estar ahí muy pendientes. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.